Quiero declamarte al oído, un poema de amor que escribí para ti, es algo corto pero muy sincero, y lo hice con todo mi corazón, porque nuestro amor es un regalo de Dios, matinal para parejas enamoradas, bienvenidos. ¡Hola, hola querida amiga, querido amigo! ¿Cómo te encuentras hoy? Yo te cuento que me siento muy feliz al poder acompañarte nuevamente a una lectura más de nuestra devoción matutina para parejas que hoy se titula, El amor intercede. Nuestra cita bíblica la encontramos en 3ª de Juan 1-2. Amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma y que tengas buena salud. La oración funciona de verdad, es un fenómeno espiritual creado por un Dios ilimitado y poderoso, y como Él siempre está dispuesto a respondernos, la oración tiene resultados increíbles. ¿Tienes ganas de darte por vencido con tu matrimonio? Jesús dijo que oráramos en lugar de rendirnos, orar en todo tiempo y no desfallecer. Lucas 18-1 ¿Estás estresado y preocupado? La oración puede traer paz en las tormentas y proteger vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Filipenses 4-7 ¿Necesitas un cambio decisivo? La oración puede lograrlo, como en el caso del apóstol Pedro en la prisión, Hechos 12-1-17 Dios es soberano, hace las cosas a su manera, no es un genio en una lámpara que concede todos nuestros deseos. Lo cierto es que nos ama y desea tener una relación íntima con nosotros. Sin la oración, esto no sucede. Hay algunos elementos clave que deben estar en su lugar para que la oración sea eficaz. No obstante, basta con decir que la oración es más eficaz cuando proviene de un corazón humilde que tiene una buena relación con Dios y con los demás. Yo hoy tengo un desafío para ti. Comienza a orar por el corazón de tu cónyuge. Ora por tres áreas específicas en que deseas que Dios obre en su vida y en tu matrimonio. ¿Pondrás en práctica este maravilloso secreto? Recuerda que te habló Lorena Pérez desde Colombia y yo espero que pases un día en compañía de nuestro Dios. Gracias por escucharnos. Visítanos en www.diaministris.org Y goza de las bendiciones que Dios tiene para ti y para tu familia. ¡Hasta la próxima!